Primero, gracias por dirigirme la oportunidad de la generación generaldeña y aclarar un punto dentro de su pregunta, los escenarios, perdón, los escenarios que van a estar cerrados, las competencias que tenemos en la Federación Deportiva, yo puedo hablar por el complejo San Rafael, y por mi día día sí, porque no está dentro de una competencia, están dentro de las competencias de la Secretaría del Deporte y Contraloría y contra ti. Nosotros lo que sí podemos hablar es por el Ricardo Plaza Bastida y el Estadio Folke Anderson, que hay que recordar que por el tema del terremoto fue afectado y no se hubo la reconstrucción, no llegaron los acuerdos necesarios para la reconstrucción del mismo. Entonces, espero que esta visita, esta visita de todas las asambleístas, peleen y digan que Esmeralda sí necesita, pero por el tema del terremoto que no se reconstruyeron los escenarios deportivos, que fueron afectados. No tengo, nosotros no tenemos competencia de lo que es este escenario deportivo. Nosotros una vez hicimos la entrega al Ministerio de Deporte, hoy Secretaría del Deporte, para su remolación y hasta el momento no ha sido entregado a la Federación Deportiva, entonces nosotros no tenemos ahí nada que ver. Tengo entendido que esto es un problema técnico, que no cumplió con todos los requisitos que se pidió a la contratista, está colgado en la página de la Contraloría, todas estas cosas, pero para ello nosotros estamos trabajando, estamos delineando una de las propuestas que se dio que con la policía del contratista se haga en el Ricardo Plaza Bastida, esta clase de trabajo, bueno, esa fue la propuesta que se planteó en el seno con toda la gloria del básquetbol, con los compañeros que fueron a Quito y también se lo apliqué en este momento, que ya que este escenario tiene impedimento de reconstrucción, porque hay que recordar que antes de comenzar la reconstrucción, hubo un documento de la Secretaría de Riesgos que prohibía la reconstrucción en este escenario, pero sobre todo eso lo hicieron, bueno, la Contraloría tenía que juzgar a las personas que actuaron de esa manera, no siquiera y no se dio órgano de control para juzgarlo, pero creo que fue una parte irresponsable de reconstruir en una parte donde le habían dicho que no lo hicieron. Tenemos rehabilitación de escenarios deportivos. ¿Cuántos alrededor? Nosotros en Esmeralda tenemos alrededor de dos escenarios deportivos, no podemos contar con lo que no tenemos, que es el complejo Miro López y el Nubia Vía, si tenemos el estadio Folk Anderson y el Ricardo Plaza Bastida. Entonces, ¿qué dijimos nosotros? Vuelvo y repito el planteamiento, que estas pólizas que se ocuparon las garantías, que se ocupe en la reconstrucción del Coliseo Ricardo Plaza Bastida. Ricardo Plaza Bastida solamente está para la práctica de deporte de combate, que tanto es así que el día de ayer vinieron las especificaciones técnicas del ecuatoriano de lucha, que se va a ver el campeonato nacional, clasificatorio para los Juegos, para el campeonato panamericano en el mes que viene, y entonces nosotros ya tenemos una fiesta deportiva, el escenario solamente cumple las necesidades para deportes de combate, para deporte de balón no, no cumple, estoy de acuerdo en el tema, pero ¿dónde más tenemos? Me acerqué a la alcaldía con unos proyectos, hasta el momento no dan respuesta, me acerqué a la prefectura cuando estaba la ingeniera Lucía Sosa, hasta el momento no dan respuesta, le hemos presentado dos proyectos, tengo los recibidos de los proyectos, pero bueno, si los órganos rectores o las autoridades de la provincia de Esmeralda no hacen nada, nosotros tenemos que seguir golpeando, tenemos que seguir trabajando, pero espero que esta visita sea muy pro y factifactoria, para que Esmeralda tenga un escenario digno y que venga la reconstrucción. Hay que recordar que Esmeralda no tiene escenario deportivo, Esmeralda no tiene escenario deportivo. Presentamos la reconstrucción del estadio, presentamos hacer una residencia deportiva, presentamos rehabilitación del Coliseo Ricardo Plaza Bastida, y hasta el momento no tenemos respuesta. Prácticamente tenemos años, seis meses, que le hemos mandado dos documentos y hasta el momento esperamos respuesta. O novedad que ahorita dicen que sí, que vamos a apoyar, vamos a decir, bueno, pero vamos a ver qué pasa.